¡Veniendo que les no bailar, con los detalles sin verón! ¡Vamos a tocar en los luchas, con los chicos de mi juego! ¡Vamos a tocar en los luchas, con los chicos de mi juego! ¡Vamos a tocar en los luchas, con los chicos de mi juego! para bailar a poca de mi cristal de mí. Que nos vemos la niña, que no llene el barrancón, que en la roca y en el rocán, la mamá, poca de mi cristal de mí. Que nos vemos la niña, que no llene el barrancón. Para bailar a poca de mi cristal de mí. Que nos vemos la niña, que no llene el barrancón. Gracias. 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 Gracias.